Bueno, queridos suscriptores, aquí vamos con Tilín, vamos a la altura, estamos enfrente del palacio y pues andamos buscando lo que es una gorra para Tilín. Tilín, miren, miren, miren qué bonitas las cosas que venden aquí, veamos, veamos las cosas que venden aquí. Miren qué bonito, estamos enfrente del palacio. Pasen adelante. Eh, quiero preguntarle que nosotros buscamos una gorra para Tilín. Ah, sí, hombre, aquí le tenemos variedad, le tenemos variedad y a buen precio, buen precio. Ajá, y este, bueno, vamos a pasar a ver ahí las cosas, ¿verdad? Pase, Tilín, pase. Bueno, va Tilín entrando, ¿cómo se llama el negocio aquí? Se llama Relojería Escobar. Ah, Relojería Escobar. Pasen adelante, pasen adelante. Famoso como ustedes, lo recibimos como se debe. Ah, bueno, miren Tilín, aquí, aquí, miren todas las gorras que tienen aquí, qué bonitas. Este lugar no lo habíamos descubierto nosotros. Está bonito. Eh, qué variedad de cosas que tienen aquí. Toda esta mercadería nos acaba de entrar. Bárbaro, qué variedad. Sí. ¿Le gusta, Tilín? Sí, está bonita esta. Esta que está bonita. Esta se parece a una L.A. que usted tiene. Una de las que le regalaron ahí en el parqueo. Ah, sí. Sí, miren todo lo que está aquí. Bueno, y Tilín, ¿y qué? A usted esta es la que le gusta. Sí, esta es la que a mí me gusta. Ey, qué bonita vida, ¿verdad? Está para mí, ¿verdad? Sí, porque miren, miren qué variedad. Bueno, Tilín ya cogió una. Ya cogió una gorra, ¿verdad? Está preciosísima. Pero, pero vean, quiero mostrarles toda la belleza que tienen aquí estas gentes. Tienen, pero preciosidades. Qué barbaridad para la gente que quiera venir aquí a visitarles el negocio. Tienen variedad, pero variedad de cosas. Pero, pero yo me he quedado, pero. Pruebe, se la Tilín. A ver cómo le queda. Me he quedado, pero, ¿cómo se dice? Con la boca abierta. Miren qué bonita. En toda la que a usted le guste. Qué bonita la gorra. Se la vamos a obsequiar. Ah, bueno, miren, eso, eso, eso le quiero decir, queridos suscriptores. Que estando aquí en el almacén, ¿cómo se llama? Me dijo el almacén. Relogería Escobar. Relogería Escobar, la persona encargada ha decidido regalarle a Tilín una gorra porque resulta que es suscriptor mío y me está apoyando en mi canal y quiere apoyar a Tilín también. Regalándole, regalándole una gorra. Pruebesela y haga un paso de lo que hace usted de baile, así. Este, este es una gran sorpresa. Sí. Ah, lo demás, lo demás. Ah, miren, y quiero mostrarles también todo lo que tienen aquí, que tienen, pero cantidad de cosas, variedad de cosas, preciosas. Y los precios son, pero precios... Que me lo llevo, que me lo llevo. Que me lo llevo. Sí. Sí, 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 sí. Qué barbaridad, qué preciosidad. En este estilo, miren, este estilo son 100% cuero y trae seguridad para los billetitos. Ah, y también en esta, ¿qué precios tiene? Mire, miren, trae hasta zipper para guardar los billetitos, los documentos, el DUI. Ajá, y... Más que ahora el DUI está homologado, le sale bien. ¿Qué precio tiene? Esta le cuesta 8 dólares, la que le están dando en 25. Ah, bien bonito. Oigan bien, es precio el que le estamos dando. Preciosísimas. Sí, 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 me lo llevo. Este, es otro nivel de joyería. Bueno, miren, veo que tienen aquí, pero variedad de cosas, y con respecto a los relojes, veo que tienen de toda calidad y toda marca. Sí. Y me imagino que de todo precio. Sí, esos son de doble hora. Ajá. Ese es otro nivel de relojes. Por ejemplo, estos, ¿qué cuestan? Este que se ve acá. ¿Cuál? Este. Sí, ese. O este. ¿Cuál de los dos, Tomo Motilio? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, se los estamos dando en 15 dólares, Tomo Motilio. Ah, qué bueno. 65 dólares vale precio real, pero por... Qué baratísimos. Sí, le estamos dando precios. Miren, queridos suscriptores, ya saben, cuando quieran venir aquí, aquí hay variedad de relojes, variedad de gorras, variedad de alpinas, hay variedad de todo. Tienen hasta electrodomésticos y los precios son, pero baratísimos y están enfrente del palacio, ellos. Tienen también ventiladores. Ventiladores, miren. Qué bonito. ¿Cuánto cuesta un ventilador de este? Sí, claro. Ya lo va a conectar él. ¿Y se lo vamos a mostrar? Muéstrense, maíz. Este es el nuevo que los ha venido, miren. Este es el nuevo producto. Sí, por eso, ve. Miren qué bonito este ventilador. Bueno, pues, quiero contarles, queridos suscriptores, que me encontré aquí en este almacén con un suscriptor mío y decidió regalarle una gorra a tilín, al famoso tilín. Qué bonito está, ¿verdad? Ah, ¿y qué es lo que mide? Mide la... La velocidad. La velocidad. Y póngalo a que se mueva, a ambos lados. Ah, ¿también gira? Sí, gira. Sí, es lo nuevo que los ha entrado, el producto, miren. Ah, qué bonito también gira. Y es bien agradable el aire que tira, como si pudiera gira. Sí, ya sentí, ya sentí, qué bonito. Qué bonito está esto. ¿Y el precio? ¿50 dólares oferta? ¿50 dólares? Con su control. Con su control remoto. Ah, ¿también control remoto? Sí, marca Challenger original. Qué barbaridad, qué oferta. Y se siente, va, don Matilio. Sí, sí. Se siente, va, se siente. Se siente bien rico. Venga acá, do tilín, venga, venga. Pues mira, aquí ando con tilín y qué suerte que me encontró con este suscriptor y decidió regalarle una gorra a tilín de toda esta variedad que hay aquí, pero aquí hay variedad, esto no lo habíamos descubierto todavía. Pues se da la casualidad que ya habíamos comprado la gorra que la señora Italia le regaló a tilín. Pero de repente nos fuimos encontrando con este negocio y hoy aquí vamos a venir, vamos a cambiar. Don Matilio, este ventilador lo voy a donar para que usted haga una competencia de baile en el Parque Libertad. ¿En serio? Una competencia entre tilín y ustedes deciden con quién, si con Joel o con... No, con Joel o con... No, no, yo no lo comento. Sería con otro... Con otro bailarín. Ajá, bailarín. O bailarina. Usted ha decidido donar el ventilador. Correcto. Qué bárbaro, ¿y eso cuándo sería? Si ustedes pueden hacer el video ahora, la competencia ahora tiene ser tilín. Hoy mismo, hoy mismo lo hacemos. Lo dona Relojería Escobar. Relojería Escobar. Mire, una cosa. ¿Me puede dar por favor el número de teléfono para que puedan contactarlo a usted aquí en el negocio? Que los promocione ahí tilín. Claro. Ponga las cosas ahí abajo. Este suscriptor que me encontré aquí, que es mi suscriptor de mi canal, de Otilio Gómez, también va a regalar un ventilador para que vayamos a hacer una competencia de baile a la plaza, donado por la Relojería Escobar. Correcto. Y ahorita mismo nosotros vamos a ir a hacer esta dinámica y vamos a ver quién se gana este ventilador. ¿Y a cómo da usted los ventiladores ya al comprarlo? Al comprarlo, estos andan en 19 dólares, a 20 dólares. 20 dólares. Y este anda en 50 dólares, que es el nuevo que nos ha entrado. Correcto. Pero miren qué sorpresa, queridos suscriptores. Yo no me esperaba esto porque yo iba pasando de casualidad, ¿verdad? Y bueno, la suerte existe y... Sí, ya me lo he encontrado en varios lugares, don Otilio. Sí, ¿verdad? Y lo que nos agrada a nosotros, los suscriptores, es de que usted le ayuda a la gente y eso es bueno. Ah, bueno, gracias. Bueno, eso nos agrada a nosotros y está bueno que le esté ayudando a Tilín a dejar el problema que él tiene. Y ya vi que le está echando ganas y ahí creo que lleva 10 días, ¿verdad? Sí, hoy serían 10 días. 11 o 10. 10 días de estar luchando con el alcohol. Sí, excelente. Sabemos de que el problema del alcohol... Sí, sí, sí. ...es una enfermedad muy difícil que cuesta quitársela, pero él se ve que quiere salir de ahí. Sí, excelente. Está bueno que le esté ayudando a Don Otilio. Se lo merece Tilín y le está echando ganas. Le está echándole ganas. Y qué bueno, qué bueno. Con todo, porque usted es testigo que mire sin ninguna copa. Del día 1 lo venimos siguiendo. Del día 1, sí. Qué excelente. Qué bueno, pero dígame, ¿me puedes decir por favor el número del teléfono? Chele, el teléfono. 72-42. Bueno, 72-42. 82-54. Relojería Escobar. Relojería Escobar. Detrás del teatro... Detrás... Detrás del Palacio Nacional. Detrás del Palacio Nacional van a encontrar la Relojería Escobar. Nos donaron la gorra para Tilín. Fue un regalo. Y nos han donado el ventilador para que vayamos a hacer una competencia de baile. A ver quién se lo gana. Entre Tilín y otro bailador. Correcto. Esta fue una gran sorpresa. En Relojería Escobar hemos tratado como reyes a Don Otilio y a Don Tilín. Se lo merecen. Bueno, gracias, gracias. Bueno, queridos suscriptores, de parte de la Relojería Escobar, vamos a hacer una competencia entre Carolina y Tilín para ver quién se gana este ventilador. Que este ventilador lo ha donado la Relojería Escobar para el mejor bailador. Vaya, entonces que empiece ya la competencia. Vamos a ver. ¿Cuántos minutos le va a dar? A que termine la canción. A que termine la canción. Vamos a ver quién baila mejor. Se gana el ventilador de parte de la Relojería Escobar. Vamos Tilín, vamos Tilín. Gánese ese ventilador, Tilín. Gáneselo. Vaya, yo le voy a ir a la Carolina, entonces. Vamos Carolina, vamos. Vémosle Carolina, con todo. Vaya, el que baile mejor se va a ganar el ventilador de parte de la Relojería. Vamos, vamos. Este es de la Relojería Escobar. El que va a ganar el ventilador de la Relojería Escobar. Bueno, vamos a ver aquí, queridos suscriptores. Ustedes vean. Bueno. Él ha bailado mejor para mí, ¿verdad? Él es buen bailarín. A él le concedo de que él es buen bailarín. ¿Y usted qué dice? He bailado un poquito. Hemos ganado más los pasos. Bueno, miren, yo le... Porque como aquí no había público, porque... Porque para hacer esta competencia hay que pagarle al combo y nosotros no le pagamos al combo. Entonces Carolina dice... Decisión de ella de que Tilín ha bailado mejor. Entonces el ventilador se le va a entregar a Tilín. Bueno, se le va a hacer la entrega del ventilador a Tilín. Porque Carolina ha reconocido que Tilín bailó mejor. Bueno, gracias a la Relojería Escobar. De Relojería Escobar, gracias. Gracias, Cobar, gracias. Y gracias por la gorra también. Gracias por la gorra. Bueno. Porque somos los mejores bailarines ya aquí.